Esta mañana que pues atendió al llamado de los fans de Maná para poder ganarse este par de boletitos e irse pues en una de las mejores áreas o zonas exclusivas del evento, en la zona oro. Y bueno, amigo, platícanos, mira nada más todo lo que estamos viendo que es increíble, cosas que, ¿cuántos años tienes? 30 años y tengo como 15 años de seguir a la banda, desde que los empecé a escuchar, que me empezaron a gustar. Desde que mi madre me regaló un disco y desde ahí me enganché y ya después con el tiempo fui yo comprando más y más discos, me fui ganando colecciones, unos muñecos desde Argentina, un disco autografiado. Miren, aquí traemos para que vean que si es fan realmente, no es fan confundido como luego dicen, suerte Fer, dice, se lo firmó Fer de Maná. Me llama la atención porque los audiocassettes, tienes 30 años, audiocassettes estaban de salida prácticamente. Apenas iban haciendo y... Ibas haciendo y esto ya estaba de salida, los fuiste comprando, me imagino en algunos kianguis o algo, tus papás, no sé. Sí, por redes sociales ahí. Redes sociales. Este monito, ¿qué tranza? El Fer de Maná, este me lo gané desde Argentina, me lo mandaron también en un concurso que participé, una encuesta, una trivia, y me mandaron el muñequito de Fer y este es Alex, el baterista. ¿Qué tal se portó Fer contigo? Eh, bien, bueno, tuve nomás chance de platicar por él por videollamada, pero sí ha sido muy buena onda, siempre muy... Ajá, oye, qué chido, ¿no? No te quedaste con una mala idea, dijiste, no, buena onda mi ídolo. No decepcionó, ahora sí. Qué chido, qué buena onda. Pues como pueden ustedes ver, discos de colección, prácticamente todos los discos que ha sacado, bueno, Maná dentro de toda su discografía, toda la historia de Maná contenida en esta mesa. Y por supuesto, mi querido amigo Abraham, esto te hace acreedor a este par de boletos que te hago entrega en Zona Oro. Señoras y señores, un aplauso para nuestro buen amigo Abraham. Muchas gracias. Y de hecho, va a participar en el de Fabulosos Cadillacs porque también tiene todo. Bueno, buena. Muchas gracias, mi querido Abraham, te agradecemos mucho. Gracias, Televisa. No se pierdan próximamente el evento, va a estar sensacional aquí en Ciudad Juárez, Maná, después de 15 años. Gracias, Abraham. Gracias a ustedes. Vamos con Panelli.